¡Aquí va a salir de la ciudad! ¡Puedo darles la salud! ¡Vive vos con mi pasión! ¡Vos sos un intermedia! ¡Senticen y dejecable! ¡No se puede no parar! ¡Cuántas veces yo sufrí! ¡Cuántas veces yo lloré! ¡Pero no importa nada! ¡Y cuando yo te vengo a ver! ¡Pero estamos todos lados! Es un paso por Suecia. Viene que le eche al centro. ¡Gol! De Tigre! Del Matador! De Denis! ¡Stragualurzi! En victoria ya gritan los goles del Rafaelino. ¡Stragualurzi para el descuento! A los 25 de juego del segundo tiempo. Algunos reclamaron por la cuestión. Martínez para Estracualurzi, Estracualurzi, Estracualurzi ¡Gol! Cuando Quilmes había logrado llevar el partido al terreno de Tigre Pero hablábamos de un equipo, pese a ello, inofensivo Tuvo contundencia Tigre Una jugada por izquierda, gol de Morales Una jugada por derecha, gol de Estracualurzi Ahí está Dalmán, ahí va para centro para Martínez Está Estracualurzi, viene gol ¡Gol! Estracualurzi ¡Gol! De Tigre, Estracualurzi Lo empata Tigre En el comienzo del segundo tiempo, 12 y 2 minutos Chivo Estracualurzi Gabriela Pairado, Romar Martínez Y ahora Y ahora el partido está 1-1 Así está el fondo de Olay Cruz Madruga Tigre en el segundo tiempo Y empata el partido Está habilitaísimo, no hay nada que rechazar Puede ser, los primeros 3 delanqueros No sé A ver, Castiglione, pico para Denis Denis, 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 Denis Cambiazo, Denis, no hay nada que rechazar ¡Gol! 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 Lo voy a ganar yo Y lo puedo buscar con una confianza Una potencia Ganando ante Castiglione Definiendo y después La Diosa Fortuna Dándole una manito Atracualurzi Reboto en cambiazo Pegó finalmente Por el segundo palo, Denis Atracualurzi Siga el segundo palo ¡Sí, al segundo palo! ¡Del Atracualurzi! ¡Gol! 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 ¡De Tigre! Denis Atracualurzi Aparecido como un fantasma por el segundo palo Un gol idéntico Idéntico al que le convirtió Quilmes a River al que le convirtió Quilmes a Newells, aquí lo realiza Dennis Antracualurcia en 38 minutos empata al Matador Este es Cachiste Morales para Tenechea que no se vive Tenechea, Tenechea con el centro para Antracualurcia Goal Goal Primera llegada del equipo de Tigre y gol que inaugura el encuentro, gran centro de Tenechea para Estracualurcia Fue una asistencia, no fue un centro, al pie derecho de Estracualurcia la volea del goleador pegado al Matador de Victoria En la primera llegada para darle mayores condimentos al partido Atención porque puede estar gol de Tigre, Estracualurcia que se prepara, apunta, dispara, gol ¡Gol! 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 Mirá la jugada del chico Bota de derecha, lo habilita Estracualurcia Los gritos de la gente de Tigre celebrando este gol El remate al primer palo, pega en el hombre de estudiantes, descoloca al arquero ¡No llega! El coliseo de victoria, Román Martínez con el centro y dice... ¡Gol! ¡Tenis Estracualurcia! Así abría el marcador, el ex Ignacia Recordemos que Tigre llevaba dos derrotas seguidas ante Vélez y Lanús Aunque de local sumaba dos triunfos salidos Cuatro derrotas en serie en el certamen Se equivocan la salida, Rodrigo Lemos se la regala Canchete Morales que coloca al centro Fórmula repetida, de arriba gana, Denise Estracualurcia Facundo Quiroga volvía a perder la marca, doblete para Traca En el décimo gol de cabeza que recibió Huracán Atentos con este centro de la izquierda El cabecazo ¡Gol! 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 Con seguridad de goleador Derechazo fuerte Arriba Un poco más allá de media altura Al otro palo de Fénico Navarra